Hola gente de YouTube. En este video que les he preparado, los invito a conocer mi ranking de, ex jugadores. Espero que les guste mucho y que me dejen sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Número 5 Martín Palermo nació en La Plata, el 7 de noviembre de 1973. Es un ex futbolista y actual entrenador argentino que se desempeñaba como delantero, destacándose como goleador. Debutó en Estudiantes, en el año 1992. Su último equipo fue Boca Junior, en donde se convirtió en uno de los ídolos de la historia del club, además de ser su máximo goleador, con 236 tantos logrados en competencias oficiales, locales e internacionales. Cuando se retiró como futbolista profesional, el club Xenay se le regaló un arco para homenajearlo. Número 4 Juan Román Riquelme, nacido en San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 24 de junio de 1978, es un ex jugador de fútbol profesional que se desempeñó como enganche o media punta. Realizó las divisiones inferiores en Argentinos Juniors, donde permaneció hasta los 18 años. Luego emigró a Boca Juniors aún sin haber debutado profesionalmente, en una operación entre Argentinos y Boca, gestionada por Mauricio Macri y Carlos Bilardo, respectivos presidente y director técnico del club Xenay se por ese entonces. Debutó en la primera división el 10 de noviembre de 1996, en un encuentro de su club, Boca Juniors, que se enfrentaba a Unión de Santa Fe, en condición de local. Desde un primer momento cautivó a la parcialidad Xenay se, a tal punto desde que ese mismo día su apellido fue coreado por la bombonera, lo que fue el primer paso hacia una idolatría y una relación de mucho cariño entre la hinchada y el jugador. Sus buenas actuaciones lo llevaron a formar parte de la Sub-20 de Argentina, con la cual se coronó campeón del sudamericano Sub-20 en 1997 y campeón del mundo al ganar el Mundial Juvenil 1997, en donde tuvo una gran actuación junto a Pablo Aymar, conformando una de las duplas más prestigiosas de la historia del fútbol juvenil en Argentina. Número 3 Hijo de italianos de Mattia Goldenham, Isernia, nació en la capital del estado de Sao Paulo. Tras sus primeros intentos por entrar en Palmeiras y ser continuamente rechazado, consiguió pasar una prueba con el Corinthians, con el que fichó en 1965. Rivellino permaneció 10 años en Corinthians, en donde a pesar de convertirse en gran figura, tan solo consiguió un campeonato Río Sao Paulo. En octubre de 1973, integró la selección de América que venció a la selección de Europa en el Camp Nou de Barcelona, en tantas de penales por 7 a 6. El que está considerado como una de las mejores piernas izquierdas de la historia del fútbol, abandonó el Corinthians tras una amarga experiencia, después de ser culpado de la derrota en la final del campeonato de 1974 ante el Palmeiras y la temporada siguiente fichó por Fluminense. Número 2 Eric Daniel Pierre Cantona, nacido en Marsella, el 24 de mayo de 1966, es un ex futbolista francés. Jugaba de delantero y fue internacional por la selección de fútbol de Francia. Cuando tenía 14 años fue reclutado por Gay Rux en la cantera de la J.A.U.S.E.R., con el que llegaría a debutar en primera división el 5 de noviembre de 1983. Tras consolidarse a nivel nacional fue contratado por el Olympique de Marsella en 1988, pero su trayectoria allí estuvo marcada por diversos episodios polémicos, sesiones al Girondins de Bordeaux y el Montpellier Erol, y una polémica salida al Nîmes. Sus mayores éxitos los consiguió cuando se marchó a Inglaterra. Primero en el Leeds United, con el que ganó la Liga 1991-92, y después al Manchester United, en el que recaló en noviembre de 1992 por petición de Alex Ferguson. Les ayudó a ganar 4 Premier League y 2 FA Cup en 5 temporadas. A título individual, ha sido galardonado con el premio PFA, al jugador del año 1993-94, y con el premio FWA de la Asociación de Periodistas, 1995-96. Tras retirarse en 1997 había disputado más de 440 partidos oficiales y marcado 165 goles. Además, fue convocado con Francia en 45 ocasiones, 20 goles, desde 1987 hasta 1995. Número 1 El chino Recova, con motivo de un momentáneo desencuentro, fue transferido por Paco Casal al Club Nacional de Fútbol, su eténeo rival, donde jugó entre los años 1996 y 1997 y fue campeón por primera vez, ganando el clausura 1996, aunque no pudo ganar el campeonato uruguayo. También ganó el Apertura 1997, donde fue el goleador de Nacional con 9 tantos. El chino se va de Nacional siendo ídolo del club porque mostraba un fútbol con mucho talento y gran calidad, convirtiendo muchos y grandes goles, dejando para todos los aficionados la ilusión de un futuro crack. Como dice mi amigo Dross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete.